Colo Colo. Y Colo Colo yo creo que... El torneo nacional por Rodríguez. Ah, de mí era el torneo nacional, toda la razón, la Supercopa se programó para otros países. Perdón, pero yo creo que el Colo Colo, y ahí retomo la idea, le ha crecido el diente en la Copa Chile. Y se enfrenta a un desafío que puede marcar también un antes y un después, puede ser un partido bisagra. Porque si Colo Colo, de acuerdo a lo que van avanzando sus proyectos y sus soluciones, logra vencer a la Católica, creo que va a sacar chapa de candidato al título, por más que siempre lo tiene, pero siempre ahora está en un proceso especial, viene una campaña donde estuvo a punto de descender. No, yo creo que si le gana la Católica Colo Colo, tiene como para hacerlo, y le ha crecido el colmillo, definitivamente el equipo de Quinteros va a escalar otra dimensión en la expectativa el próximo fin de semana, Edson. Sí, hay una frase que se utiliza muchas veces, aquí vamos a ver de qué está hecho. Vamos a ver realmente si estos buenos partidos que ha tenido en Copa Chile los logra cristalizar en tu Universidad Católica en en un objetivo importante que tiene Colo Colo, que es el campeonato, que es el campeonato nacional, que que revertir la campaña que tuvieron el año pasado, que es clasificar a una competencia internacional como primer objetivo, pero como tú decías, se abre el 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 apetito para ir por el campeonato, y si hay un rival a vencer en esto, más allá de que Audax es el puntero y está jugando muy bien, está haciendo una muy buena campaña, es Universidad Católica por todos los que pergaminos que trae en base a los últimos años. Ahora, ¿con qué Colo Colo nos vamos a encontrar? ¿Cuál va a ser la formación de Gustavo Quintero? Hoy vuelven a los entrenamientos, pero a mí hay ciertas frases en las conferencias de prensa que me quedan dando vuelta y que no, no siento que muchas veces no son sueltas cuando dice detrás del último partido dice en en el campeonato nacional no tenemos la obligación de utilizar a ningún juvenil, a ningún sub veintiuno, dijo Gustavo Quintero, y esto porque Colo Colo va con sus números de de obligaciones en en minutos de juveniles a la perfección, lo ha cumplido a cabalidad en todos los partidos, ha utilizado los noventa minutos a un futbolista en cada uno de los partidos, por ende, hasta podría prescindir de uno, y a mí me llama la atención eso, por más de que hay jugadores que han tenido muy buen resultado, me parece que va a llamar a la experiencia en este partido. Va a llamar a la experiencia y va a volver a un equipo que en su cabeza, uno después ya lo podría cuestionar desde rendimiento, desde lo que ha visto en la cancha, que en su cabeza está más como equipo titular, bueno, y es el que mande, quien dirige a Colo Colo, así que me parece que van a estar entretenidos los primeros entrenamientos de esta semana para para poder ir encontrando cuál va a ser ese equipo de Colo Colo que va a parar con con Universidad Católica, pero yo ya estoy viendo el medio campo con con César Fuentes, con con Leonardo Gil y con un Gabriel Costa más más retrasado, metiendo a a volado Morales arriba y y y Martín Rodríguez, y y e inclusive me quedan algunas dudas en defensa y no hay aparecer eh el torto paso como sorpresa por ahí. No, pero no, 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 no mató la ilusión después de haber vendido un cinco industrias de humo con Vicente Pizarro. Sí, nos dejó en el en el piso. Terrible. Yo pensé que ya, sí, pero pero son conclusiones que estoy sacando yo en base a una conferencia de prensa, pero muchas veces los técnicos son muy decidores en esas cosas. Yo estoy alineado. No, yo estoy alineado con Edson, yo creo que va va a ir con con jugadores de experiencia, aparte, el el lateral por derecha Jason Rojas, el que le da, le sigue dando el minutaje, ¿no? Sigue siendo. Sí, y yo creo que ahí está la gran duda, yo creo que ahí está la gran duda porque. ¿De qué? Yo mencioné la la posibilidad del torta, que la veo más más difícil. No, 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 pero yo creo que acá está la gran duda, yo creo que le ha gustado mucho, mucho lo que ha hecho Bruno Gutiérrez. Le ha gustado mucho, yo creo que ahí puede haber una duda en qué en quién va por la derecha. Si es Jason o Bruno Gutiérrez. Mira, mira. Sí. Yo Jason Rojas no lo saco, pero para bueno, a mí es mi preferido, digo, me encanta, lo veo con con proyección de selección, con proyección de selección. Pero ojo que a Gutiérrez tampoco lo saca a nadie y y y Quintero dijo, no, lo saco. No, yo te estoy diciendo mío. No, no, pero te digo, no, pero te digo porque porque me parece que Quintero no funciona con el con el con el Twitter. Me parece que estamos todos claros que que Jason Rojas, no, no lo digo por tipo. Estamos todos claros que Jason Rojas y y y Gutiérrez y Pizarro son jugadores que obviamente tienen una gran capacidad para estar en Colo Colo, pero él seguía por un criterio personal y uno ahí prácticamente. Absolutamente. No lo puede sondear porque uno dice era más impopular efectivamente que Arce, por ejemplo, sin Gutiérrez, Canterano, que andaba bien y todo aquello. Entró amor, pasaron dos partidos, lo sostuvo y y hoy día es es garantía de salida. Claro, entonces a eso voy. ¿Será Saldivia? Yo creo que lo lo probó el fin de semana porque para él, también, yo me meto mucho en la cabeza de los técnicos, su ideal es Saldivia con amor. Ese es su ideal de de dupla de centrales. Y hay hay una señal que es muy decidora al respecto. Porque cuando juega Falcón con amor, Falcón juega como central por la derecha. Y cuál es la posición de origen y la que más cómodo se siente Falcón es central por la izquierda. Por ende, el titular ahí es es amor. Es amor. Sin duda. Y el perfil de Saldivia es central por la derecha. Claramente. Ahora, perdóname, en relación a las declaraciones de de Quintero hay otra decidora también. Cuando él dice mejoramos mucho cuando retrocedió Gil como un interior y abrimos a volado, tuvimos más profundidad. Recuerda que ayer la la repasamos acá. Por eso yo te decía fue yo te decía Fuentes Gil y Costa porque creo que la prueba que la hizo en Copa Chile, que por ahí le dio resultado en algún partido, terminó demostrando que Gil es más volante mixto, puede ser interior, pero ser el émbolo del equipo no le da, él viene mucho mejor viniendo desde atrás. Sí. ¿Qué decir? Es complejo el panorama, pero tiene alternativa. Eso y ahí. El equipo con el panorama así fue. Lo que pasa es que el día Colo Colo tiene un abanico infinitamente más amplio que el que tenía o que conocíamos el año pasado, cuando se repetían los mismos nombres en una cadencia hacia el fracaso y ahora no, ahora uno ve que todo está luminoso, hay un arcoíris de posibilidades, Nico. No, y fíjate que hablando incluso del juego, me parece que el partido con Palestina, una llave que estuvo ampliamente me parece controlada por Colo Colo, yo pensé que Palestina iba a dar más batalla en lo futbolístico, me parece que quizás estuvo estrecho en el marcador para lo que fue la diferencia entre los dos equipos en la Copa Chile. Me parece que el gol que consiguió Colo Colo es básicamente cuatro toques, Saldía, Pizarro, Morales y Rodríguez, me parece que es de esos goles que los cuerpos técnicos deben celebrar, porque eso es ese tipo de transición se tiene que manejar mucho, se tiene que entrenar bastante, y fíjate que yo no quiero decir que llevo la torcha del fútbol de Colo Colo, me parece que ese fútbol es muy de Colo Colo, fíjate, y como que históricamente ese equipo de Colo Colo que te maneja el resultado y que de una a otra te consigue los goles, me parece que habla un poquito más de algo, más de fondo en el equipo de Colo Colo y creo que eso le está haciendo muy bien, encontrar un fútbol que le dé resultado y que más allá de la coyuntura se note que el equipo juega algo, que es algo que ha logrado en este último tiempo Gustavo Quinteros, y no con 11 jugadores, lo ha conseguido con 18 jugadores, es lo que decía Rodrigo, el abanico de alternativas que tiene en el conjunto algo es amplio y en ese sentido le da más vida en lo que puede hacer en el campeonato nacional. Yo creo que considerando que Colo Colo está tres puntos abajo de los líderes, yo creo que Colo Colo va a ir por toda esta temporada. Yo pienso lo mismo que tú, yo creo que Colo Colo va por todo, pero depende mucho de este partido, este partido puede ser el bisagre, yo siento que hay energía depositada ahí, sobre todo en el buen momento que tiene el cacique, la alternativa es que está mostrando un canche, por supuesto, en la posibilidad de poder morderle el cuello al tricampeón del fútbol chileno, que no viene bien, pero todo va a pasar también con la manera en que mañana Católica se desempeñe ante Palmeiras. Hay algunas cosas muchachos en el momento también.